el bicho enseño la formación con el número 18 Cristiano Ronaldo acaban de duplicar su ventaja y ya están a dos goles golpe que gran balón ha puesto el bicho gol 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 prete de la formación Con el número 3, Bruno Fernández. La presión funciona ahí arriba. Sale para evitar sorpresas. Tendremos a que de banda. Lazari. Reglamento en mano, eso nos falta González. Cristiano Ronaldo. No puede fallar. Pues ha logrado forzar el córner. Buen saque, cuero al área. Y la defensa de Camila, grosamente un balón que ya se colaba en la portería. Desde luego, ese rechace ha sido absolutamente providencial. Bruno Fernández. El intento de Vaselina se marcha por encima del larguero. ¿Sabes de quién me acuerdo cada vez que veo una besas? Déjame adivinar, del que no hacía nada. Exacto, Paco. Sabes que él siempre las metía. Al pase del bicho. La afición local no tiene más remedio que callarse ante el control absoluto del juego por parte del rival. Sí, Manolo, han intentado mantener una buena colocación en el campo. Y se han visto dominados prácticamente en todos los aspectos. Ha decidido que se sobra y se basta, él solito. Esta es la tuya. Penalti en contra y a riesgo de que aumente la desventaja. Si no se ponen las pilas, van a palmar el partido. Señala pena máxima y saca amarilla. Ha estado, yo creo, generoso, Paco. Golazo, 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 golazo. ¡Golazo! Guapara dentro es Seminante. Visto lo visto, no creo que ni cambiando a todos los jugadores del equipo consiguieran remontar. Cristiano Ronaldo. Lo intenta. La pelota toca en el larguero. Impresionante acción defensiva, recupera el esférico. Me cuesta creer que esa última oportunidad no haya entrado. Ese poste ahí ha sido un milagro. Zille. Cuidado con el bicho que puede matar. Rechaza el guardameta. Jaquín Zille. Eso tiene que ser gol. Parada de póster de Oblak. No vale, no vale, fuera de juego. Sí, eso ha estado clarísimo. Posición antirreglamentaria mayúscula, fuera de juego, bien pitado. Antonio, gracias. Yo veo imposible la remontada, ¿eh? Ganan por un amplio margen y encima no dejan de crear buenas ocasiones como esta. Supongo que desde ahí querrán buscar el gol. Desde ahí un especialista tiene muchos números para clavarla, Manolo. El portero atrapa este lanzamiento de falta. ¡Lorezo Isimie! El portero ha estado gato a los pies del rival. ¡Qué flexibilidad, Manolo! ¡Cíje! ¡Cíje! ¡Se va solo! ¡Sigue el peligro! ¡Bloquea bien! ¡Arma la pierre y dispara! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, hat-trick para el niño! ¡En uno partido se está marcando! ¡Y espérate que todavía querrá más! ¡Sergi Roberto Andrasín con demplaciones! ¡Quiere levantar la colegiva del portero! ¡Oye, Manolo, hay que destacar esta última intervención del portero! ¡Ha estado imperial! ¡Penía de balón del Liquid Football! ¡Cristiano Ronaldo se interna! ¡Penetra como una flecha hacia la meta enemiga! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Echa el gol de la escuadra de casa! ¡Con el número 9! ¡Lorenzo Insigne! ¡El Papo Gómez controla! ¡Buen cambio de orientación! ¡Ahora el balón! ¡Está en la otra banda! ¡Jaquín Sille! ¡El portero ha estado espectacular en esta acción! ¡Esa parada puede ser fundamental para el equipo! ¡Qué bien se anticipó y recuperó la pelota! ¡Termina esta primera parte que nadie esperaba! ¡Y el marcador es buena prueba de ello! ¡Esta segunda parte puede ser pan comido! ¡Porque tendría mucho que cambiar para que viéramos emoción! ¡Atentos a la ejecución de Cristiano! ¡Qué gran parada para alejar la pelota de los tres palos! ¡Sacarán desde el lateral! ¡Salió y desvió el cuero! ¡Extraordinario es un malabarista con la... ¡Se mete, se mete, se mete! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Si no lo veo, no lo creo! ¡Así se marca un gol! ¡Regate para frotarse los ojos! ¡Esto es para enmarcar! ¡Cristiano Ronaldo! ¡No! ¡Posbast se hace con el esférico! ¡Posbast regala la pelota! ¡Será saque de banda! ¡Cristiano Ronaldo! ¡Esto puede ser gol! ¡Buenas defensa, pero todavía puede acabar en gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Y reducen distancias! ¡Pero entre perder por más o por menos! ¡Hay un mundo, Paco! ¡Desde luego, Manolo! ¡Vamos a ver qué pasa! ¡Posición larga! ¡Sin problema, jugando en medio campo! ¡Barán! ¡Tierni! ¡Barán controla el cuero! ¡Marcelo controla la pelota! ¡Barán! ¡Tierni! ¡Vinaldum tiene el esférico! ¡Barán! ¡La recibe Zille! ¡Tiene mucho terreno libre por delante! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Marca puerta vacía! ¡Sí, cualquiera! ¡Tiene número 3, Bruno Fernández! ¡El balón está a rodar de nuevo! ¡Aquillo de goles! ¡Ya me está quedando ronco! ¡¿Qué más puede pasar?! ¡Parece que el equipo local se prepara para dejar al rival en fuera de juego! ¡Qué peligro tiene esa forma de jugar, Manolo! ¡Si la línea defensiva no está bien formada! ¡Vaya parada del portero! ¡Es un gato que evita al chicharro! ¡Increíble, man! ¡El guardameta la despeja limpiamente lejos de la portería! ¡El bicho recupera el valor! ¡Mete el pie y se queda sin dueño! ¡Se abren las opciones para la contra! ¡La pierde! ¡Se cambian las tornas! ¡Tiene toda la banda a su disposición! ¡Christianer! ¡No duda ahí! ¡Buenos manos! ¡Marcelo! ¡Para en control al cuero! ¡La afición ya hace rato que se está impacientando! Y aunque es lógico que exprese su descontento, hay que decir que eso tampoco ayuda al equipo! ¡Regate impresionante! ¡Sí, señor! ¡Un fuera de serie! ¡Se acerca peligrosamente! ¡Qué buena esa entrada! ¡Se hace con el balón! ¡Qué gran visión de juego! ¡Cuidado con el bicho que puede matar! ¡Gol, gol, 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 gol! pues aún habrá cosas que decir en este encuentro que ya parecía totalmente decidido por lo menos ese abismo en el marcador se ha reducido a una distancia salvable hay partido manolo aquí está el cambio yo lo veía venir Lorenzo Insigne Varane, Tierney Bruno Fernández Wijnaldum se están dedicando a tocar la pelota sin ninguna prisa su empeño tiene recompensa GOL, GOL, GOL eso es llegar igual a pesar el santo, acaba de salir al campo y ha metido un gol, si tuviera siempre tanta efectividad seria el máximo goleador de la historia Manés se escapa y mira a la portería Cristiano Ronaldo Pérdida de balón de Liquid Football Cristiano Ronaldo Se ha colado No logran aprovechar la escapada Y pierden la posición El bicho tiene el balón El gol es suyo Manet Qué animal Qué golazo Tremendo remate de tijera Que se cuela para adentro Pobre portero Ya es mala suerte despejarla de esa forma Para acabar teniendo que recogerla de la red El gol de la escuadra de casa Con el número 11 Mohamed Salah Recupera el rival Puede que este ataque sea el último cartucho del equipo Manet Gol, 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 gol